¿Usted quiere comprar una casa pero no tiene dinero para el enganche? Aquí le voy a mostrar cómo usted puede obtener $25,000 dólares directamente del estado de Maryland para poder ayudarle a comprar una casa. Hola amigos, soy Fernando Herboso con Casas de Maryland.com. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros aquí siempre dándole una buena información para que usted haga una buena decisión. En este video quiero mostrarle un programa que está ocurriendo en el estado de Maryland para ayudar a los compradores de primera vez para comprar una casa y le van a dar un préstamo hasta $25,000 dólares para que usted pueda tener su enganche, los gastos de sillas que necesita para comprar una casa. De una vez vayamos para que él pueda mostrar esto y darle más información cómo puede usted agarrar esta clase de préstamo. Estamos hablando de Maryland Mortgage que estamos hablando en el estado de Maryland que dan ayuda a las personas que quieren comprar una casa. En este programa le dan un down payment y closing cost assistance hasta $25,000 dólares por cada casa. $25,000 dólares. Esto está para el Montgomery Home Ownership Program. Usted tiene que saber que eso es lo más importante. Tiene que comprar la casa en Montgomery County. Pero hay también programas para PG County, Frederick County, hasta Howard County y todos los lugares en el estado de Maryland. Siempre hay una buena ayuda para compradores de primera vez. El propósito de este préstamo es para ayudar a la gente que está comprando una casa por primera vez y en algunos casos también, aunque usted ha comprado una casa anteriormente, usted puede calificar por este programa. Que le van a dar un préstamo de $25,000 dólares para poder ayudarle para su down payment y los closing cost assistance, que esos son los gastos decide que tiene que tener. Generalmente, usted tiene que calificar por cada persona que tiene 18 años de edad dentro de la casa son ingresos que usted tiene que estar calificado para tener este programa. No todos los prestamistas pueden darle esta clase de programa. Tienen que estar calificados por el estado de Maryland para poder hacer esto. Esto no es el único programa que quiero mostrarle porque en algunos casos usted puede ver, por ejemplo, aquí quiero hablar, por ejemplo, de los intereses. Algunas veces las personas dicen que los intereses están bien altos y quizás no va a ser una buena cosa para usted, pero en este caso, en estos programas están cobrando de 6.7 por ciento. Sí, le van a dar este préstamo para poder ayudarle a 0 por ciento de interés que usted va a poder pagar sin ningún problema, pero le están cobrando un interés más alto de lo que es normal. Normalmente, ahorita está a unos 5 por ciento de los intereses. Si le están cobrando 6.7 por ciento, que es uno o tres cuartos más de lo que está en el mercado, eso solamente lo están haciendo porque le están ayudando a usted a comprar una casa y le están dando un préstamo hasta $25,000 para que usted pueda utilizar para su down payment. Otra cosa que tiene que tomar en cuenta es la que quiénes son las personas que están elegidas para poder comprar esta casa, esta clase de casas. First time home buyers tienen que ser una persona que no ha tenido una casa porque ha comprado una casa por tres años o más en el estado de Maryland. Y obviamente los household income eligibility quiere decir eso, que dependiendo de dónde usted está viviendo. Si está comprando una casa en Montgomery County, obviamente los ingresos pueden ser mucho más de lo que es los ingresos, por ejemplo, en Baltimore o si no, los ingresos en el estado de, en el condado de Frederick. Todo depende de dónde es el lugar donde está comprando una casa y le vamos a dar toda esa información y está variado por cada lugar donde usted quiere comprar. Esto lo están haciendo por Targeted Areas para poder hacer un poquito más fácil para que las familias puedan comprar una casa en esos condados. Y como ustedes pueden ver, tienen lugares de Baltimore City, Allegheny, Caroline, Dorchester, Kent y todos esos lugares son también lugares donde ellos pueden hacer esos préstamos. Calvert, Carroll, Charles County, todos los condados básicamente en el estado de Maryland tienen esta clase de ayuda para poder hacer eso. Comprando casas para la gente hispana. Recuerde que los consejos que escucha usted en este programa es en general y siempre debería asesorarse con un profesional de bienes raíces para tener una consulta directa y construida acerca de su caso personal y financiero. Llámenos al 301-246-0001 o visítenos en nuestro sitio web www.casasdemaryland.com Y ahora regresamos con Fernando Herbozo, su asesor personal de bienes raíces. Quiero comentarles de esto porque hay un seminario que nosotros estamos haciendo el 27 de agosto que van a darle a usted toda esta información para que usted pueda saber exactamente qué clase de programa usted puede ser elegible para poder tomar ventaja de estos programas. La única cosa que tiene que hacer es ir a casasdemaryland.com, casas con S al final, casasdemaryland.com y cuando vaya a ver usted un cuadro que va a venir al principio donde dice seminario gratuito para primeros compradores de casa. Usted va a hacer un clic aquí y le va a mandar a este lugar donde usted puede suscribirse y registrarse para esto que va a ser en 14 días, 17 horas, 29 minutos y 45 segundos el sábado 27 de agosto. Esto va a ser una guía directa para comprar su casa. Le vas a dar todos los requisitos que usted necesita. Hay programas que están abiertos hasta 20 mil, 20. Esto realmente sería 25 mil dólares, no 20 mil dólares como usted ha visto. Programas de 100% financiamiento para el self-employed. Si usted está trabajando por usted mismo, también le puede dar eso. Hay programas desde 580, pero para conseguir estos programas de Maryland, lo mínimo, lo mínimo que tiene que tener como crédito es de 640. Tiene que tomar en cuenta eso. Pero sí le podemos coger otros programas que tienen desde 580 puntos de credit score. El seminario va a estar en vivo el 27 de agosto aquí en mi oficina en Río, en Gettysburg. Estamos en el piso número 6 de este edificio. La única cosa que usted tiene que hacer es registrarse para poder entrar. Aquí le estamos mostrando los cuatro pasos. La preaprobación, que es la ayuda financiera que usted puede obtener del gobierno para poder comprar su casa. Después, van a conectarle con un agente para ayudarle a encontrar la casa. Van a hacer la oferta, negociar, comprar la casa. Y ahí usted tiene su nuevo hogar. Y después usted puede hacer un video así para nosotros, para que usted pueda ver cómo le ayudamos a comprar a familias, casas en el estado de Maryland. Tiene que registrarse. Otra cosa que quiero darles como un regalo, si usted viene a este seminario el 27 de agosto, le van a dar un regalo gratis. Va a tener un regalo de cuchillos para la cocina, que usted va a tener. Uno va a ser un límite para uno para cada familia. Pero solamente tiene que venir. Yo voy a ser el instructor general de esto. Tiene que registrarse aquí. Inmediatamente nosotros vamos a conectarlo. No solamente con este programa, pero tenemos varios programas que usted puede tener de toda clase de programas que hay en el estado de Maryland. Tiene que tomar usted básicamente la ventaja porque usted está viviendo en Maryland y por esa misma razón no deje que este dinero esté guardado para otras personas. Eso es lo que es mi interés. Para asegurarse que la comunidad latina toma ventaja de todo ese dinero que hay en el estado de Maryland del gobierno para poder ayudarle a comprar una casa. Yo me llamo Fernando Herboso con casasdemeryland.com, Maxus Realty Group of Samsung Properties. Estamos aquí en Gettysburg, en Río. Venga al seminario. Casasdemeryland.com. Apreten ese cuadro y de una vez suscríbase para poder llegar aquí este sábado y este de la mañana a 12 mediodía. Vas a tener regalos y todas otras cosas para usted. Muchas gracias. Los veo. Chao. Gracias por acompañarnos en nuestro programa de hoy. Llame a Fernando Herboso al 301-246-0001 para consejos de bienes raíces. Comprando casas para la gente hispana es un programa para ayudar, asesorar y dirigir su compra de casas. Estamos a sus órdenes. Fernando Herboso. Llámenos al 301-246-0001. Una vez más. 301-246-0001. O visítenos en nuestro sitio web www.casasdemeryland.com. ¡Hasta la próxima!